Por primera vez y en un hecho histórico para el departamento, los 32 secretarios de agricultura del país se reunieron en la sede central de la gobernación de Cundinamarca. Creo que es el mejor escenario para acercar a la base del sector agropecuario, que son los territorios, al ámbito nacional, a las instituciones del orden nacional. Con la presencia de la viceministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Marcela Ureña, Emilio Archila, consejero presidencial para la estabilización y consolidación, Dairo Estrada, presidente de Finagro, entre otras personalidades, se firmaron tres acuerdos de voluntades para la promoción de varios proyectos que mejorarán la competitividad del sector agropecuario en el país. Este acuerdo de voluntades es demasiado importante porque con el CONSA, con todas las secretarías de Agricultura y de Desarrollo de los departamentos, son nuestro insumo fundamental para que toda nuestra comunidad, nuestros pobladores, nuestros emprendedores del campo puedan acceder a todos los servicios de manera articulada con la Agencia de Desarrollo Rural. Estas secretarías han sido una parte muy importante en la creación de los planes de desarrollo con enfoque territorial para los 170 municipios más afectados por la violencia y la pobreza. En todos los casos han puesto una cantidad de esfuerzo en tener esa planeación de largo plazo que va a permitir que se eliminen las brechas entre esas zonas y el resto del país. Luego del encuentro en la gobernación, los secretarios de Agricultura se reunieron en el Palacio de Nariño con el presidente de la República, Iván Duque, con quien reafirmaron estos acuerdos de voluntades para el fortalecimiento del sector agropecuario en las distintas regiones del país.